Ni Arlatotev, de Howard Phillips Lovecraft Y vino del interior de Egipto, el extraño oscuro ante el que se inclinaban los felás, silencioso, descarnado, enigmáticamente altivo, envuelto en sedas rojas como las llamas del sol poniente. A su alrededor se congregaban las masas, ansiosas de sus órdenes, pero a retirarse no podían repetir lo que habían oído, mientras la pavorosa noticia corría entre las naciones. Las bestias salvajes le seguían lamiéndole las manos. Pronto comenzó en el mar un nacimiento pernicioso, tierras olvidadas con agujas de oro cubiertas de algas. Se abrió el suelo y auroras furiosas se abatieron sobre las estremecidas ciudadelas de los hombres. Entonces, aplastando lo que había moldeado por juego, el caos idiota barrió el polvo de la tierra.